Este es un 2010 BMW 528. Este coche tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, espejos retribisores laterales con función de memoria, limpia parabrisas con sensor de lluvia y este vehículo tiene menos de 49.000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.